Bienvenidos aquí desde el Jardín de las Esculturas, que forma parte de la red de recintos culturales del Instituto Veracruzano de la Cultura. Pues hemos generado una cartelera que consta de tres tipos de actividades principalmente durante el mes de enero para retornar a las actividades este año 2022. Tenemos primero que nada las exposiciones temporales en la galería y en la sala de usos múltiples. La primera es Vida, Celebración y Venganza de Rodolfo Sousa y la segunda se llama El Agua que te Sembró. Es una exposición colectiva de 30 artistas de diferentes partes de la República que se realiza en vinculación con la Fundación La Miscelánea de la Ciudad de Puebla. Esta última exposición les invitamos a que la visiten porque concluye este 16 de enero. Las pueden visitar totalmente gratuito de martes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Por otro lado también vamos a tener una serie de talleres principalmente para público infantil durante este mes, pero también van a haber actividades para adolescentes y adultos. El día 8, el sábado 8, vamos a tener el taller de pintura creativa impartido por Brenda Ramos, instructora de aquí del Jardín de las Esculturas. Los domingos a partir del día 9, un servidor va a impartir el taller de arte y creatividad para niñas y niños. Y en ambas actividades a través de las artes plásticas, la pintura, el dibujo, el modelado, vamos a abordar temas sobre arte, naturaleza, la conservación y el cuidado por el medio ambiente para público infantil. El día 15 vamos a tener un taller de grabado en relieve. El día 19 lo va a impartir la artista visual Isabel Zárate, en la que jóvenes y adultos van a poder experimentar una pequeña introducción al grabado en linoleo y en MDF, y que van a poder conocer técnicas para que desde casa puedan hacer sus propios grabados y también sus impresiones. El día 22 y 29 vamos a tener un taller de lectura para jóvenes, se llama Nuevas Experiencias de Lectura, lo va a impartir la mediadora de lectura, Diana Zurita. Y bueno, todas estas actividades y talleres son con un aforo limitado, por lo que les recomendamos que puedan reservar su lugar al teléfono 2288-1377-53 o bien en las redes sociales del Jardín de las Esculturas. Y finalmente, también vamos a tener, vamos a dar continuación.